¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y hoy quiero referirme a un asunto que siempre vuelve. La década del 70. Estamos en una suerte de calecita los argentinos, en una calecita discursiva, en una polémica que gira, gira y siempre pareciera que no nos podemos escapar de ahí. Me refiero a la década del 70. En la década del 70 en la Argentina se vivió una guerra civil. Una guerra civil, bien digo, ¿eh? Porque ahora se hacen los distraídos, se hacen los desentendidos, todos los comunicadores y toda la corporación comunicacional ni toca este tema de este modo. Miren, esta guerra civil la iniciaron los montoneros, la inició el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Que eran organizaciones que arrastraban a miles de combatientes que habían sido entrenados en Cuba, capacitados en Cuba y que luego vinieron a la Argentina con todo ese bagaje, con el objetivo de tomar el poder del Estado a fuego y sangre y de esa manera instaurar una revolución de inspiración Castro comunista. ¿Cuál es la mentira mayor de aquello? ¿Cuál es la mentira que se ha desprendido? Muchas, pero la más grande, la más importante. Bueno, es aquella que nos dice que hubo 30.000 desaparecidos. Sin embargo, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la CONADEP fue la que publicó el libro Nunca Más y donde tuvo un anexo con el listado de desaparecidos. Ahí figuraban que eran 8.961. En el 2006 se dijo, ahora tenemos más herramientas tecnológicas, más datos, vamos a revisar entonces el listado. No les quedó más remedio que bajar la cifra a 8.425. Gobernaba en ese entonces Néstor Kirchner. En el año 2015 se hizo lo mismo, pero durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahí la cifra bajó a 6.445. Y el último dato de que disponemos es el emitido en el año 2016 durante la presidencia de Macri, donde se arribó a la cifra de 6.348 desaparecidos. Este es el último dato que tenemos. Ahora, algunos dicen, bueno, pero no importa cuántos desaparecidos hubo. Con que haya habido uno solo es suficiente. Es un horror. Totalmente de acuerdo con que uno solo es un horror. Pero sí importa el número. Porque si no importara el número, entonces ¿por qué mienten? ¿Por qué no se aferran a la verdad comprobable? En lugar de mentir agigantando la cifra ideológicamente. Evidentemente, mienten porque no es lo mismo uno que 30.000 o uno que 6.400. Si fuese lo mismo, no tendríamos ni que discutir eso. Nos aferramos a las cifras oficiales y discutimos la década del 70 en función de eso. Ahora que ya se sabe que no fueron 30.000, dicen, bueno, pero yo voy a seguir diciendo que son 30.000 porque es un número simbólico. ¿Cómo manosean a los muertos? Y qué simbólica manera bastante extraña que tienen de analizar el pasado reciente. No con rigor científico, sino con datos emocionales de corte simbólico. Ahora bien, vale aclarar que los desaparecidos no son un invento del gobierno militar naciente el 24 de marzo del 76. Lo generó el peronismo en el año 75. Y antes del 75, el peronismo, con Perón en vida, ya había empezado con esta técnica ilegal, irregular, de combatir a la guerrilla con la triple A, organización paramilitar que se le atribuye la comandancia a López Rega. Mano derecha de Perón primero y luego mano derecha de Isabel Perón. Y en el 75 se emiten los famosos decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones de combate para combatir a la guerrilla a través de un mecanismo y un modus operandi que ya sabemos cuál es, es el que estamos hablando. Es detener y hacer desaparecer a una persona. ¿Está bien ese mecanismo? ¿Ese mecanismo es éticamente tolerable? No. Yo estoy en total desacuerdo con la metodología. Pero primero la empezó el peronismo y después las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo del 76. Independientemente de que la metodología es inaceptable, vamos a la siguiente pregunta. ¿Los desaparecidos eran samaritanos que pululaban por las calles regalando paz y amor? ¿O eran guerrilleros y combatientes de las organizaciones terroristas? Según Ebe de Bonafini, es decir, la principal referente de los derechos humanos de Argentina, que tiene dos hijos desaparecidos, dice que los desaparecidos eran guerrilleros. Todos. Y ella lo dice con orgullo personal. Según Mario Firmenich, el comandante en jefe de Montoneros, los desaparecidos eran montoneros en la mayoría y el resto pertenecían a otras organizaciones guerrilleras. Según el comandante en jefe del ERP, Luis Martini, los desaparecidos eran guerrilleros. Cuando estudiamos las bajas que padeció la guerrilla en combate o a través de diferentes mecanismos, vemos que la cantidad de desaparecidos y muertos en combate es más o menos la misma, es equivalente. Con esto no digo que no haya habido gente que era ajena al conflicto armado, que se estaba llevando adelante. Y el hecho de que sean los desaparecidos en su mayor medida guerrilleros y terroristas no convalida la metodología, lo vuelvo a repetir. ¿Pero querés saber lo que pasó en la década del 70? Te muestro mi flamante libro, mi nuevo libro, La Guerra Civil Argentina. Esto que estamos charlando está en el libro documentado de punta a punta, además de muchas mentiras y mitos que intento derribar a lo largo de 300 páginas. ¿Dónde podés conseguir este libro? Por ejemplo, en una de las principales cadenas de librerías del país, Cúspide, que tiene sucursales en las principales ciudades de la Argentina. Así que, La Guerra Civil Argentina. Acá te vas a enterar de mucho de lo que hemos charlado aquí y de un sinfín de otras cosas que el aparato comunicacional del establishment, el status quo, los propietarios de la memoria, no te lo van a contar. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video, ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.